La convocatoria de Manuel Santiago Sobrino, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, a dar el sí en la votación del 24 de febrero, día del referendo constitucional, fue parte de la sexta sesión ordinaria de la Asamblea Provincial del Poder Popular, efectuada este domingo con el análisis de diversos temas. Al analizar los delegados, la rendición de cuentas del Consejo de la Administración, reconocieron que se ha trabajado por dar respuesta a lo planteado en el séptimo congreso del partido, con énfasis en lograr la eficacia de la empresa socialista y la producción de alimentos. No obstante, señalaron la necesidad de un mayor vínculo. Otro de los temas que ocupó la agenda fue los resultados del primer proceso de rendición de cuentas del delegado ante sus electores. Entre las fortalezas figuró un mejor porciento de asistencia, logrando el 80, mayor preparación de los delegados. Entre los planteamientos más reiterados se encuentra la inestabilidad en la recogida de desechos sólidos, deterioro de los viales, necesidad de supresión de salideros y vertimiento de fosas. La presencia de administrativos mejoró. Sin embargo, acueductos, comunales y comercio deben mejorar su presencia según lo solicitado. Teresa Armesto, en directo.